hola qué tal cómo están bueno pues en esta ocasión voy a aprovechar que nuevamente sucedió algo con los 18.000 que me pasó ya una vez anterior que me había preocupado pero no es tan difícil de resolver y es cuando la unidad de floppy se atasca es decir estas unidades de floppy son especiales porque si se dan cuenta la unidad de floppy no tiene una palanquita para dejar el disco adentro y el eject es por software estos botones este sólo son digitales no son por presión no son mecánicos entonces lo que sucedió en este caso es que se fue la luz cuando estábamos jugando castelvania hace un momento con unos amigos y el sensor se quedó trabado con que el disco estaba adentro cuando realmente ya se pudo haber sacado entonces ahorita el sensor mecánico no está diciéndole a la computadora que el floppy está afuera ahorita les voy a hacer una prueba dejé en saco este ahorita unos floppy y preparando eso perdón que lo dejé todo listo digo no lo dejé todo listo aquí está el 108.000 voy a utilizar el disco de usuario que es este un floppy normal acá están los original los original los voy a dejar cuando el juego corre por primera vez te pide un floppy en el cual hace tus saves y ese es el floppy que vamos a utilizar para los fines lo voy a tener aquí al lado la máquina es una fuente de poder de 100 volts entonces japonesa obviamente lo que uso normalmente es un stack down converter como este que está aquí que convierte de 120 volts en este caso 117 a 100 entonces no me los voy a hacer una demostración conecto a los 108.000 aquí prendo el este el step down ahorita ya está recibiendo los simbols pero la fuente de poder todavía no está prendida entonces si ahorita prendo el este las 68.000 no tengo no estoy capturando señal de vídeo ni nada estoy simplemente mostrándolo voy a hacer ahorita el encendido este foco me está indicando que está esperando el floppy y estos focos me están diciendo que está esperando bootear no tiene nada yo agarro lo que voy a dejar ahorita el floppy que es mi userdisc lo meto normalmente cuando yo meto un floppy cuando yo meto un floppy por ejemplo voy a meter una unidad 2 lo alcanzaron a escuchar y ven que se pone un loading y el botón de eject se prende aquí el foquito verde tal vez no se alcance a ver por la luz pero este foquito verde se acaba de prender y el foco ahorita estaba en loading ahorita seguramente me está diciendo que no puede bootear que está en la unidad 2 si yo le doy aquí clic al floppy de la unidad 2 debería de darme eject no está haciendo porque seguro se quedó trabado en el booteo pero atrás tiene un botoncito que hace overroy del eject y me bota los floppies y si se dan cuenta me hizo el eject dejó de parpadear el botón y dejó de hacer loading y el floppy ya se puede meter y de hecho lo puedo volver a meter ahí vuelve a aceptarlo mecánicamente y vuelve a hacer todo yo puedo botar el soft eject y me lo da ok ahí está funcionando normal pero la unidad 1 no lo reconoce entra hasta el fondo no lo reconoce el botón no está parpadeando y el loading tampoco y si doy acá presiono el eject que tiene no está funcionando incluso si reboteo la máquina que esto es un soft power down o sea la pago nada más por software este botón también es digital ahorita no lo está haciendo porque seguro se quedó trabado en el boteo debería de dar mi eject a los dos floppies y no lo hace yo la prendo nuevamente y no está haciendo el este ninguna de las cosas esperadas sigue parpadeando en que no tiene floppy le doy acá este ahorita se hizo el 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 soft power down porque ni siquiera está reconociendo que hay un floppy en unidad yo aprieto el botón que tiene aquí un botón déjenselos se los muestro aquí está este botón es el eject de los este los floppies y no me lo está dando esta es la salida del monitor digo para quienes estén interesados déjenles hago agarro este celular y les muestro un poquito como funciona aquí eh esta es una tarjeta de expansión de ram pero no tenía el slot entonces se lo puse esta es la tarjeta midi este es bueno para impresora control remoto este es el disyject que debería estar dando el eject este es el ventilador a la fuente de poder estos son el este el bus sassy que es el predecesor de este de scoci tiene para disco duro y para floppy esta es una salida para dar eh un loopback de de la fuente de poder y este es el poder principal y acá tiene también su mixer muy pequeña porque la dilación es muy mala tiene rc232 el puerto del jugador 2 y tiene in y out de audio este es el out para la salida del cinta interno y este es el in para cuando se captura esta es la salida de video el video es este un rgb eh utilizado en computadores japoneses es este este es un adaptador AVGA que es un monitor que tiene que soportar los 15 y los 31 kHz y los este y a los este y a los 65 no a los 55 cuadros que a veces funcionan y esto es para incluso tiene para hacer un croma tiene para control de la televisión tiene este para lentes de 3D y una tierra física y el este y el otro puerto no que es para para aquí de imágenes este era pues una máquina del 87 pues bastante interesante bueno regreso a la otra cámara perdón este déjenla apago voy a sacar el floppy ahorita de la unidad sigue sin salir lo voy a dejar por acá para que no nos estorbe no momentáneamente este lo voy a apagar ahorita por software si se deja está haciendo el power y listo entonces bueno lo voy a desconectar de la fuente de poder incluso voy a apagar el regulador listo listo y este lo que vamos a hacer es desarmar la parte que tenemos que desarmar esto es una bestia muy interesante porque está saturada está llena vamos a abrir el lado menos interesante en el sentido de circuitería porque aquí solo está la fuente de poder de los flops del otro lado está todo el CPU hay un video de este IBBblog donde desarma una máquina de estas y pueden ver ahí como está empacada ya lo he hecho para limpiarla y para cambiarle la batería pues si tienen estas máquinas tienen que cambiar la batería de backup y este pero en el video del IBBblog que les voy a dejar ahí el link la desarma por completo desgraciadamente no se dio cuenta de unos pequeños detalles que hay un tornillo que une las dos partes quitas el de la fuente de poder ya con eso puedes de este lado quitas la fuente de poder y ya puedes separar la motherboard de acá y ya llegas a todo en esta parte de abajo está el sintetizador los opamps y todas las entradas de los puertos acá abajo está video está todo el hardware de RAM que es muy interesante y de este lado está el floppy que es lo que vamos a abrir lo primero que tenemos que hacer y esto lo estoy diciendo para que no se me vaya incluso a este olvidar porque tiene ya un buen rato que no me sucedió esto déjenme hacer un close up si se dan cuenta este pues tiene unos tornillos que son este 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 ¿no? son los únicos tres tornillos que vamos a quitar de este lado y la tapa y se quita de una manera muy particular se tiene que empujar hacia abajo jalar hacia atrás y hacia arriba ahorita van a ver porque tiene un broche como de L entonces eh tenemos que quitar esos tornillitos para que tenga donde ponerlos y vamos a proceder a quitarlos son pocos tornillos son pocos tornillos es lo bueno si hay varios tornillos que quitar no necesitan nada de floppy pero ahorita van a ver no es tanto relajo me da flojera hacerlo pero pues si no no boteo tengo por ahí un este un emulador de floppy pero la verdad es que no funciona tan bien como uno quisiera y prefiero este pues seguir usando las unidades originales entonces esto se presiona hacia abajo es un poco complicado suenan los seguros hay que hacerlo con cuidado y con fuerza entonces es es elaborado ya ahorita no me acuerdo estoy buscando ahí está mire presiona hacia abajo se jala hacia atrás y luego hacia arriba y se tiene ya la unidad zafada aquí tiene ahorita les enseño vean estos son los seguritos en L que son los que tienen que zafar con ese movimiento por eso siempre el primer movimiento es hacia atrás y luego el otro es hacia arriba para sacarlos de su lugar y eso realmente es lo que cuesta más trabajo de quitar este la tapa aquí pueden ver este bueno la máquina tienen este dejen si hago los up por aquí vean tienen aquí las unidades de floppy son estas esta es la fuente de poder la ventilación aquí está el botón del soft eject bueno del eject este forzado y está el bus del SASE que está conectado por aquí el bus y se dan cuenta pues está está interesante la cantidad de conexiones todo esto va a la parte de abajo que es el bus principal de control que une las dos mitades de la computadora y esto es la fuente de poder lo que voy a hacer es quitar los tornillos que están acá estos hay uno que tiene una L hacia el otro hacia la fuente de poder entonces hay que quitar los dos porque si no no sale quitar los dos de acá los este los cables de los buses hay que quitarlos los dos porque todo esto es una unidad entonces en algún momento cuando yo lo abrí marqué los del floppy de arriba con estas etiquetas aunque son de colores distintos para que no este no se vean mezclar ¿no? de los IJX y todas estas señales entonces dejen lo voy desarmando y este y bueno vamos a este avanzar un poquito en esto el este no he visto digo no he tenido mucho contacto con otras 68000 pero no he visto que a otras les llegue a pasar exactamente lo mismo esta parte no se si si la dejo la la delante para que no se aburran no es mucho trabajo insisto es quitar los dos tornillos que les dije quitar esta esta L que une las dos este las dos placas ahí está ya está zafada y de este lado ya no hay nada pero de este lado tenemos un tornillo más aquí ahí está ya se va para abajo hay que tener cuidado es lo bueno las puntas magnéticas y se están preocupando por los floppy y el magnetismo con un desarmador la realidad es que no tienen que preocuparse bueno ya están zafados entonces nada más voy a quitar los los buses los cablecitos que les dije estos dos de este lado acá que están este que son muchas de las líneas de control específicas de este lado otros dos si no me recuerdo si igual ese de abajo es más fácil cuando ya haya quitado estos aquí está el bus del sugar del floppy el poder otro de señales ahí está que ahorita que lo vuelvo a armar igual le voy a conectar aquí está el otro poder listo el otro bus del sugar y según yo después de este otro ya no me falta uno aquí exacto ese aquí pues hay que hacerlo con cuidado no romper los cablecitos con los los buses que son tositos ahí está saco la unidad de floppy voy a bajar por acá les voy a enseñar los conectores ahí están mira son esos de los bucecitos esta es la la L que les decía aquí están los dos buses sugart y los demás conectores de abajo de arriba poder este que tiene también sus etiquetas las puse para que no se no se separan bien pues ya vieron entonces la L y todo esto lo que voy a hacer es proceder a la parte mecánica entonces voy a quitarlas de 8000 de aquí voy a moverme a un lado el este bucecito el cablecito por aquí perdón si moví la cámara un poco y acá tenemos las unidades entonces echarme un ojo acá están las unidades es hermosa la unidad floppy está pesada aquí están las dos unidades lo pueden ver todo esto es shielding entonces lo que hay que hacer es aflojar los tornillos de la unidad 1 que según mis cálculos a ver esto va hacia abajo conectadas entonces la de arriba unidad 1 si lo rotara así esta es la unidad 1 la que me está dando problemas la que no me está haciendo el soft eject ¿no? y seguro nada más está trabada una palanquita ahorita la vamos a destrabar lo voy a conectar con la máquina abierta y voy a darle el eject para que funcione que detecte el disco y este y funcione bien voy a ganar otro recipiente para que sepa que estos son los tornillos de floppy hay unos tornillos por ahí chiquitos como es que hay que tener cuidado si no mal recuerdo en el shielding de adentro del de la unidad lo que si no se es como reparar esto de fondo o sea descubrí aquella vez como zafarlo no encontré documentación de como este evitar que vuelva a suceder ¿no? es evidentemente un problema mecánico y pasa pocas veces en este caso me pasó por estar porque se fue la luz cuando estaba utilizando la unidad pero este sería mucho mejor que no me volviera a suceder incluso he pensado en mover las unidades del lugar cambiarla 1 por la 2 pero siento que deja de ser original pero muy muy que si reparo las cosas y les quito las piezas cuando están efectuosas pero es muy distinto bueno aquí tenemos una unidad surita ah que bonita aquí este pues voy a ver el floppy en realidad si se dan cuenta entra esta unidad está así entonces el floppy entra así ahí entra no está haciendo click debería de hacer un click te lo dejen quito la unidad al hacer el click fíjense acá esta unidad esta parte baja y es la que hace ya cuando recibe la señal es la que la que mantiene el floppy y lo gira déjenlo quito por aquí vamos a con un desarmador más pequeño quitar estos tornillos si no mal recuerdo hay unos aquí en el shielding mira estos que están aquí estos que están acá y no me acuerdo que otros salían según yo había unos pequeñitos ahorita vamos a ver vamos a ver conforme vayan saliendo entonces este lo quitamos como son pequeñitos no hay oportunidad de que los confunda ya está sé que había un truco aquí con la parte de atrás que tenía que ser cuidadoso porque estaba metido de una manera particular ahorita veo de adelante aquí están los otros dos mira están al frente los tornillos ahí está acá y acá entonces ahí está este está hiper pequeño bueno luego desarmar un celular pues están muchísimo peor pero para el tamaño de los demás tornillos en unidad esos están miniatura aquí en la parte interesante porque el shielding estaba agarrado así es está agarrado con dos pestañas miren entonces nada más estafarlo para hacia un lado y luego hacia el otro y está listo y lo voy a poner aquí viene también con sus gomas miren para que no se no se dañe aquí tenemos el mecanismo de floppy destapado le damos una ahí está y el floppy cuando entra entra así hay algo que no está activándose si se dan cuenta hay aquí esta es la palanquita hay algo aquí que no está funcionando este mecanismo de acá hacemos que lo bote bueno haciendo eso ya ya está este el mecanismo se dan cuenta ahí lo bota esta es la parte mecánica pero nunca supe que fue lo que causó el problema solo simplemente empujando esto logré hacer que volviera a este a tomar su posición original ahí estaría ahí eso lo tiene que hacer la computadora por software tiene que estar deteniendo seguramente y activa el electriman y detiene esta así y cuando no le da el eject ahí está esta palanquita de acá detecta la entrada miren ahí está esto va a ser el eject no no sé cómo se haga el eject per se pero empujando hacia atrás ya lo bota ahí está uno ahí está uno eso ya está y lo vuelve a zafar se tiene que presionar hasta atrás si se dan cuenta hasta que suene ese segundo clark y ya se ha botado no sé que lo cause insisto fue ahorita por esa circunstancia pero si se dan cuenta no fue tan difícil ahorita en teoría debe de funcionar bien entonces antes de ensamblarla completa lo voy a probar si voy a ensamblar el floppy porque confío en que todo está está bien pero no alcanzo a ver que pudiera ser el problema tenemos aquí este microswitch que es el que da el este la señal pero fue algo mecánico en esta parte la que hace que se esté trabando en fin si vuelvo a pasar bueno ya lo desarmaré de nuevo ya vieron que tomará alrededor de 10 minutos y este y listo digo el video obviamente dura más porque les estoy platicando y estoy desarmándola con mientras les platico pero no debe de ser este tan problemático aquí tenemos los tornillos pequeñitos estos que les había dicho si quieren echenle un ojo al video de este juego del Castlevania en este barcase este BG hicimos un gameplay Lex lo está jugando mientras este Asher y este y yo y Tierra y Daniel les estamos platicando Daniel bueno estuvo escuchando la música como dato curioso le había puesto unos audífonos para que no escuche para escuchar la música en lugar de que estuviera escuchándonos a nosotros y este los había sacado de la mezcladora y el problema estaba mal y por pena no me dijo que no estaba bien se quedó tan tiempo con los audífonos y el calor pobre que pena pero bueno el chiste era que era compartir la música con él y no tanto porque era su primera experiencia de los demás ya lo habían jugado y si se me hacía este mala onda pero pues echenle un ojo al video les voy a poner por ahí la descripción y este también pues el contenido extra que generamos está ahí en en score BG en este este es contenido es un podcast que hacemos como de seis horas cada mes o cada mes y cuando se puede ahorita el siguiente quien sabe cuando salga porque tienen este los chicos de bar que tienen de tres y pues tienen este además un evento entonces ahorita no no se puede hacer y yo tengo un curso el próximo sábado espero que se pueda grabar ok ok ahorita no me lo estoy platicando para para que no se aburran el alcanzarlo esto igual y corto esa parte pero listo y ahora vamos a vamos a meter la unidad de shielding que se aline los tornillos con las partes que vamos a estar entornillando listo y ahorita metemos la unidad y todo va a estar funcionando listo perfectamente para que se vuelva a atascar por algún evento como vieron la unidad pues si la tengo más o menos limpia no evidentemente no es por por polvo que este este causando esos esos asuntos yo si creo que fue más que nada la forma de apagarse cuando se fue la energía hasta el cinte como lo programa la la este el juego le sube sus este no es fm pero es es similar en el sentido de que mete eh ataque mete este decay mete como se mantiene el hall de la nota y programa cada instrumento en su propio este en su propia manera para hacer que que el juego suene como suena y cuando se fue a la luz y regresó aunque aunque la computadora no se reboteó por completo el cinte si perdió las notas y desgraciadamente lo del floppy si sucedió aunque pudimos seguir jugando la música estaba mal y pasó esto del de la unidad de que se quedó el floppy en un estado este pues no esperado bien vamos a seguir ensamblándolo voy a conectar nada más todo antes de atornillar bueno más bien lo que se puede para probarla que haga el softdj y luego ya nada más la termino de armar ¿no? pero pues hacer esto mientras están personas esperando para jugar pues no no es este no es lo ideal ¿no? ahí está me falta este que es el de abajo esta parte ahí debe de entrar sugart sugart listo el otro sugart listo hay que jalar los cablecitos para que ninguno quede abajo de la unidad pues está muy este lleno el espacio y acá pues ponerle sus cables de poder y los dos de extras que tiene aquí de señal de de control seguramente todos estos estos cablecitos extras son para el control de disk sense y de disk jack que son señales que un bus este de floppy no tiene y los leds son también este parte de de las señales estas que están metiendo extras que no forman parte del estándar de hecho si le conectan una idea floppy normal funciona el juego pero no tiene estos este features de notar cuando el floppy está dentro o sacarlo solito que algunos juegos si lo usan y este y por desgracia se puede causar problemas de incompatibilidad ¿no? porque están esperando que cambies floppy y no lo censa y tendrías que meter la línea pues de alguna otra manera para que para que la este la acepte y el juego continúe corriendo ¿no? o no se como se maneje en en emulación o en este en otros medios ahorita ya nos faltan los cables de poder y ya podemos probar listo aquí está el otro listo ya estamos listos para probar que todo este funcionando entonces tenemos esto vamos a conectar la unidad me falta obviamente la pieza esta voy a conectar voy a conectar aquí voy a prender poder le voy a dar poder desde acá al este al 5.8.000 listo prendemos por software ya está boteando metemos nuestro floppy que diferencia ¿no? ya está boteando el juego ya está moviendo la cabeza alguna ya y listo ya boteo le damos un soft DJ todo funciona bien entonces bueno ya está funcionando de nuevo vamos a hacer el soft power down que se apague que se apague y listo ya estamos listos entonces este bueno está funcionando bajamos poder de de verdad poder de verdad y quitamos la unidad de poder y ahora ya nada más se retornilla floppy listo esta se pone en su lugar eso creo que es lo que más trabajo me cuesta o recuerdo que es lo que más trabajo me ha costado como va abajo de los cables de la fuente de poder y la puse al revés eso siempre complica las cosas entonces bueno ya vieron este la reparación no hay mucho más que que agregar si se dan cuenta este pues no fue nada electrónico fue algo mecánico aquí van los dos tornillos chonchos y pues no sé la causa si alguien tiene la causa por favor me van a hacer los comentarios generalmente con mecanismos no soy nada hábil y si llego a tener una manera de repararlo pues ya se las haré saber porque para evitar que eso me vuelva a suceder en el futuro como ya me pasó con esta dos veces listo ya nos sueltamos los tornillos de este lado aquí están siempre es cambiar mover los bucecitos y todos los cables para lograr está difícil que les muestre como atornillo nada más lo ven desde lejos pero este es de por sí el espacio es reducido ahí está listo quedamos casi listos no nos falta esta que para ponerla igual si recuerdan estos son los conectores entonces tiene unos slotsitos se mete del lado que entren los riel acá y que entren los slots se empuja y queda segura ya esta tapa no se mueve no nos faltan los tres tornillos y quedamos listos para atornillar nada más la tapa de atrás listo 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 estamos hechos bueno pues eso es todo espero a alguien más en el mundo le sirva esta información y este nos estamos viendo por acá muchas gracias